¿Sabías que? Todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promocodes y eventos divertidos en Roblox, y además te guiará cómo crear tu propio juego. ¡Tómate un respiro y visita todo Roblox! Dejaré el link en la descripción. Hola a todos, el día de hoy volveré a ser taxista en Brocaven por 24 horas, jajaja, más hasta más, sí, sí, así que les enseñaré mi carrito. ¿Qué carajo verdad? Así que ¿qué estamos esperando? Y vamos a champearle que la despensa no se gane a solas. ¡Ah! 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 ¡Me llaman por un taxi de Moos! Taxi Illy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde los llevo? A la playa, por favor. ¡Oc, mijos, cinturones! ¡Listo! Serían 10 xixxis. Gracias, cóbrese. Gracias, lindo día. Gracias. Hasta luego, xixxis. ¡Ah! ¡Ojos, ja, ja, ja! ¡Mik, mi, mi! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, no! ¡Ayudará a un muerto! ¡Ah, what the fuck! Pues llévela a usted. ¿No ve que ando champeando? Llévala a usted. Por cierto, necesito un taxi. ¿Oca dónde la llevo? A pasear. ¡Oc, suba! ¡Mik, mi! Llegamos a su casa. Ja, 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 ja. Gracias, xd. Serían 30 xxx. Ok, doña xdd. ¡Ah, caray! ¿Quiere que mastique el dinero o qué? Gracias, hasta luego. Liendres, digo, digo, linda noche, ja, ja, ja. ¿A dónde la llevo? A la escuela. Thank you. ¿A dónde la llevo? Llévene a la playa. Okidoki. Es algunos centímetros más tarde. Gracias, don. A usted. Ternura 68. ¿Qué? So. ¿Necesita un taxi? Si a la de los presidentes. Yo la llevo hasta el espacio si justa, ja, ja, ja. ¿Y cuénteme cómo le va la vida? De la xuxa. ¿Por? Porque... Gracias, ternura, xd. ¿Y qué hace ternura? No, ternura, ja, ja. No, ternura, ja. No, no, no. Era bait. Ay, no asuste. Subalee. Taxi. ¿A dónde, mijitas? A las hamburguesas. Cinturones. Vámonos, gisquisis. Vamos por el camino corto. Silly. Orale. Esto es un asalto. Ay, nos vemos. Hola, lléveme lo más lejos que pueda. Pídele duro. Ok. ¿Más lejos? Maneja horrible y más lejos. Perdón, ja, ja, ja. Aquí. Más lejos. La eternidad más tarde. A esperar, ja, ja, ja. Aquí estoy. Un ratero. Ja, ja, ja. Se cayeron los dos, moja, ja, ja. Jijis. Andando en la chamba, ja, ja, ja. Y bueno, chicas y chicos, espero que les haya gustado el videito. Je, je, je. Anduve casi en todo el mapa de Brokaben con el taxi, ja, ja, ja. Sao y Sao y la taxista los. Quiero mucho y nos vemos en un próximo videito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!